Aplausos Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allí en el aire vi buscar tu nombre Juntos con el mío Y en un amor de dulce de guitarras Pasear locuras en tus sentimientos Y en el subida del sol en la noche Sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y tu amor me hace amarte Y en el subida del sol en la noche Y en el subida del sol en la noche Y en el subida del sol en la noche Y en el subida del sol en la noche que si la fiebre queda en su origen un recuerdo solo me ha divertido de la fiebre del sueño ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y un poquitito de panas para los novios. ¡Arriba las familias! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De corazón, brindo por la familia Y quiero brindar por mi gente sencilla De corazón, brindo por la familia Amigos, muchos años más de felicidad para todos Felicidades, gracias, gracias, gracias y que Dios los bendiga Nos vemos, chao, chao, gracias, gracias